Hoy Salomé va a poder escoger todo lo que ya quiera en esta juguetería. En la que tenemos a mi amiga, yo soy Carlos Feria. Yo Adri Latina TV. Yo Salomé. Y sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Apete este video! La cámara está ahí. A mí les espero que estén súper mega bien porque me encuentro súper mega genial. Bueno, me encuentro con un poquito de miedo. Amor, ¿tú tienes miedo? Obvio. Yo no quiero prestar mi tarjeta de crédito para este video. Yo tampoco quisiera prestar la tarjeta de crédito, pero me toca, hermano. Como pueden notar, en este momento estamos en una juguetería. Como escucharon, Salomé puede escoger hoy lo que ella quiera aquí en este lugar, ¿cierto? Pero no va a ser tan fácil, ¿cierto, mi amor? Le vamos a poner un reto. Ella va a coger todo lo que quiera, pero de algún color en específico que le digamos nosotros. Así como escuchaba mi Adria y familia, le vamos a poner un tiempo en específico a mi Salomé. Y ella tiene que escoger juguetes, pero del color que nosotros le digamos. Digamos que si nosotros le decimos rojo y se escoge un azul. No se puede. No se puede, ¿cierto, Salom? No. ¿Estás feliz por este video? No. ¿Sí? ¿Ya sabes que escoges juguetes? Sí. Yo no estoy preparado. Yo sí. Eso no me lo esperaba. Ahora sí, sin más, bla, bla, bla. Que empiece este video. Yo. ¿A tú? Ah, bueno, este vuelvo a hacer, vamos a hacer listo. Entonces, sin más, bla, bla, bla. A veces el video. Ok, Salomé, tienes dos minutos para escoger cualquier juguete del color rosado. ¿Vale? Tú sabes cuántos dos minutos. Es muy poquito tiempo. Tienes que ser rápida, ¿listo? Poquito, poco. Tú puedes ser rosa. ¿Estás preparada? Sí. Salomé, empiezas en tres, dos, uno. Vamos, vamos, Salomé. Vamos a ver, Dios mío. Rosado. Solamente rosado. Estás muy lenta. No has cogido ni una cosa. Acá está, acá está. Acá está. Lo puedes dejar en el carrito. Rosado. Eso rojo. Eso rojo. Eso no se puede. Y vamos, vamos, Salomé. Tienes dos minutos, mi amor. Dos minutos. Listo, ¿qué más? Dale, dale, mi amor. Dale, sigue, sigue. Rosado. Tienes que ser color rosado. Acá. ¿Sí? Dale, pues. Tienes un minuto y media. ¿Ese? Ok. Dale, dale, pues. Bueno, ese también es rosado. Guau. Dale, dale, mi amor. No te quedes mirándolo, mi amor. No, sí. 51 segundos, mi vida. 51 segundos, mi amor. Eso es morado. No se puede. Entonces, si se puede, dale. Ay, Dios mío. Falta un minuto para que termine. Rosado. Solamente rosado, mi amor. Esa es, es, es. Ese, ese, ese. Dale, dale, sigue. Pero sigue rápido. Salo, ¿qué está pasando? Salo, faltan 30 segundos, mi amor. Ya voy. Rosado, rosado. No tenéis un lugar donde no hay rosado. No. Perdiste todo tu tiempo, Salo. Devuélvete, devuélvete rápido. Tienes 20 segundos. Ese. Esa, esa, esa. Esa rosada, esa rosada. Bien. Me voy, me voy. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Se acabó el tiempo. Bueno, ese sí, se alcanzaste a cogerlo. Son puchas. Familia, fue una locura esto hasta para grabar. A lo mejor estaba corriendo por toda la juguetería. Pero bueno, la verdad alcanzó a coger muchas cosas de color rosa. Miren. Wow, qué locura. empezamos bien empezamos muy muy bien entonces que siga este vídeo ahora sigue el siguiente color vas a todos los juguetes que quieras del color azul bueno en 321 empieza rápido libres hoy bien es azul salón ay dios mío mira eso es rápido está perdiendo tiempo dale 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 una barbie azul es en serio rápido sal o rápido estás perdiendo tiempo busca más de las y adelante hacia adelante mi amor hacia los lados baby mira hacia todos los lados ven yo te ayudo mi amor es que aquí va a ser bueno ay miguel rapido mis amos está haciendo tiempo eso es azul claro es azul estamos dañando la caja ese es azul otra barbie azul no pero es como diferente no sigue sigue baby faltan 30 segundos eso es azul dale dale eso también eso saló eso 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 vamos 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 a lo faltan 9 8 7 6 5 4 3 2 y uno ya no más salón ya llenó este carrito que vamos a hacer familia bueno salomé ya llenó este carrito aunque todavía le faltan cositas no no acá todavía hay espacio para más colores dios mío esto nos va a salir muy caro familia ok salome ya se ha escogido el color rosado y azul cómo te ha parecido los juguetes he escogido muy niños pues bueno salomé a continuación vas a escoger los juguetes que tú quieras color rojo ojo sí ojo sí salomé entonces empiezas en 3 2 1 dale dale rápido mi amor rojo 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 como esa pelota esa linda que más que más mi amor rojo 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 qué un sombrero de bombero yo soy una mira todo esto es rojo 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 ese rojo ven dale mi amor dale baby pero rápido estamos perdiendo tiempo falta menos de un minuto tienes que correr este 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 rojo rápido vamos rápido ese adiós miras una pista de autos dios mío vete para otro lado vete para más allá vamos allá dale 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 salo rápido este labial rojo míralo es esto y se acabó el tiempo bueno si usted ha notado empezamos con el color más fácil que ha rosado hay cogió muchísimas cosas cierto amor después empezaron como a las cosas porque juguetes rojos es muy difícil coger y más para niñas tú sí sabes este rojo estuvo más difícil pero siempre recogió cogió una pista de autos un sombrero de bomberos yo voy a jugar con ese super la bombera salomé vamos para el último color salo estás preparada para el último color si vas a escoger todos los juguetes que quieras del color amarillo ¿listo? si salito empieza en 3, 2 y 1 salo dos minutos para que escojas juguetes amarillos todos los que tú quieras todos los que tú quieras salo 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 hay muchos colores amarillos hay muchos juguetes amarillos salo míralos muestra que es eso te viniste para el pelo dale 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 escoge mi amor 40 segundos no te quedes ahí pues ve metiendo al coche dale eso eso se te va a caer el tiempo mi amor se te va a caer el tiempo hay muchos juguetes amarillos mi amor por ahí mi amor colores amarillos y ese es ese patico ese es ese patico esos son los ah no son los ah mira a ver mi amor falta menos de un minuto mi vida falta menos de un minuto falta menos de un minuto ese es el coche salito ahí está ay ay ya voy ay ya este es amarillo ese ay ok ok dale ese también ese es amarillo ese es amarillo salito falta muy poco ese que será son colores ese también ese 3 2 y 1 pip terminaste salome salo ya terminamos mi vida ese hoy ya terminamos wow esta también la quieres llevar esta también esta bueno pero entonces te va a hacer una pregunta todos esos juguetes están muy chévere ¿cierto? pero tú también tienes muchos juguetes en tu casa ¿cierto? a ti te gustaría algunos de esos juguetes dárselos a los niños que no tienen juguetes eh sí ¿sabes regalar otros juguetes a otros niños? sí ¿segura? sí estoy orgullosa de ti ¿no? así es no sé por qué estoy llorando entonces vamos a ver cuánto es la cuentica family dios mío santo ay dios mío bendito esta Shakira ¿qué? serían 926.333 yo me voy chao no pero no está tan caro amor no mentiras para todo lo que compramos para todo lo que compramos no está tan caro pero familia pensé que iba a ser más caro gracias a Dios no Dios está con nosotros salomés coge cosas baratas a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente ok familia salieron dos paquetes uno bien grande y otro mediano esto bien cool es muy barato ya voy ya voy ok familia hasta acá el video espero que les haya gustado muchísimo ¿a ti te gustó? sí la verdad estoy mucho o sea a mi me encanta porque me gustó muchísimo y me gustó más el precio este día no estuvo súper súper cool este video mi salomés se divirtió muchísimo yo me divertí mi amor sí entonces si a ustedes también les gustó denle like a este video también suscríbanse en familia es totalmente gratis todo lo gratis nos gusta muy importante activar notificaciones para que youtube te avise cuando nosotros subamos videos cierto mi amor porque si no activan las notificaciones pues no les avisa y se pierden nuestros videos están muy chéveres estamos viendo muchos videos todos los días así que suscríbanse también comenten este video si quieren que grabemos con nuestra hija Isabela ese reto que es como que los bebés todo lo que tocan se lo llevan comenten y darle like a este video vale estaré leyendo en los comentarios y ahora sí sin nada más que decir un beso un abrazo bye bye nos amamos chau chau